Música Y aún así no puedo ser sincera, si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber qué debo hacer Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor Este es mi de la constelación, junto a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, billo romance cree en ti Sé que el milagro será, es el milagro del amor Capítulo 9 Glamour contra suciedad Era un día tranquilo en Royal Woods a menos que fueras nuestro superhéroe trasvesti Ya que estaba lidiando con su desafío más difícil hasta ahora Lincoln Quiten esas sonrisas de sus caras Dijo con molestia mientras sentía detrás de él las grandes sonrisas de sus hermanas menores Lucky ¿Cuál sonrisas? Dijo de manera burlona mientras que junto con Lana y Lola tenían grandes sonrisas en sus rostros La razón de esto es que Lincoln tenía una cita con Kelly Una cita de negocios pero una cita igualmente Lincoln Por favor chica solo vamos a desayunar y hablar de cosas de Sheffo Dijo de manera simple tratando de ignorar las miradas de sus hermanas Lola O sea hablar de ti Dijo con una sonrisa burlona Lincoln Me atrapaste ahí Dijo con una ligera sonrisa mientras terminaba de cepillarse el cabello Era algo sorprendente de como su cabello había crecido en este tiempo Ya que aunque se peinara de la misma manera se podía notar los largos mechones de cabello Lola Entonces ¿Por qué te esas arreglando tanto? Le dijo de manera divertida aún manteniendo su sonrisa Lincoln No quiero ir mal vestido Se justificó mientras limpiaba un poco su ropa Lana ¿Y no te parece linda Kelly? Le pregunto con una gran sonrisa en su rostro al igual que el resto de sus hermanas Lincoln Solo es una amiga Dijo ya que Kelly le parecía una chica agradable Lana Eso no es lo que pregunte Dijo con una sonrisa en su rostro Claro Kelly le había parecido una linda chica y agradable una vez que la conoces Pero eso era algo que no podía decirle a sus hermanas Lincoln Chicas soy una Un superhéroe y muchos clichés son problemas amorosos así que prefiero evitarlos por ahora Dijo de manera simple terminado de arreglarse Lola Bueno espero que puedas perdonarnos Dijo con una cara de arrepentimiento pero con una ligera sonrisa Lincoln No tiene que Dijo de manera tranquila pero aunque su CSP no se activó sintió un mal presentimiento Lola No me refiero a esto Dijo con una sonrisa maliciosa para salir de la habitación rápidamente Lola Lincoln tiene una cita Le gritó al resto de sus hermanas las cuales Asomaron sus cabezas fuera de la puerta de sus habitaciones Lenny ¿Que Linky tiene novia? Dijo con sorpresa al no haber sabido de eso antes Lincoln No es mi novia intento aclarar pero sus hermanas hicieron caso omiso de ello Lukey Se llama Kelly y se conocen desde hace semanas Acusó a su hermano el cual le dirigió una mirada molesta antes de ser rodeado por sus demás hermanas Lincoln Ya cálmense dijo Dijo en un intento de tranquilizar la situación Lisa ¿No será Kelly andón a la que se refieren o si? Dijo sorprendiendo a Lincoln y las demás hermanas Luan ¿La conoces? Dijo curiosa Lisa Estudiante super dotada, de respetable familia y buena reputación Bien hecho Lincoln, felicito a su hermano por conseguir tan buen material para novia a Lynn ¿Qué te conseguiste una nerd? Se burló dándole un golpe en el hombro a Lincoln Lenny O sea que Lisa es su favorita Dijo con preocupación haciendo que todas le mirarán raro Lori Ignorando eso, no puedes salir con ella Dijo de manera seria mientras cruzaba sus brazos Lincoln ¿Ay por qué no? Le pregunto con una ceja alzada a Lori ¿Por qué tu novia es Ronnie e Anne y no le puedes ser infiel? Dijo de forma seria y mandona mientras miraba a Lincoln quien puso una cara molesta a Lincoln No tengo tiempo para esto, dijo ya que no quería lidiar con el drama romántico de Lori en ese momento Así que simplemente se fue Lori Espera, dijo intentando detenerlo pero debido a la agilidad que había obtenido logro evitar el agarre de Lori Lynn Voy por él, dijo mientras corría detrás de Lynn con quien ya estaba afuera de Lincoln ¿Vas a llevarme con Lori? Le pregunto de manera seria mientras que Lynn comenzaba a caminar de manera despreocupada a su lado Lynn Da, la capitana de los gases apestosos puede llorar todo lo que quiera, dijo de manera burlón a Lynn Así que que llegue pensaba que no tenías planes para tener novia, le dijo a Lincoln con curiosidad Lincoln No es mi novia, ni lo intento que sea, solo es una amiga, dijo de manera algo irritada Lynn Está bien te creo, dijo de manera calmada sorprendiendo un poco al albino Lincoln En serio, dijo con algo de vacilación en su voz Lynn Hey no me has dado algún indicio de que mientas, dijo de manera despreocupada Lynn Oh bueno gracias Lynn, dijo con una sonrisa Lynn No hay de que perdedor, dijo con tranquilidad dándole un golpe en el hombro a su hermano Lynn Pero si no quieres que les cuente otras cosas a las demás tienes que ayudarme con algo, dijo con una sonrisa maliciosa Lincoln Lo sospeche, en que, le pregunto a su hermana con curiosidad Lynn El domingo está un torneo pelea y ocupo un compañero, no tienes que hacer prácticamente nada yo repartiré los golpes Dijo con un tono arrogante mientras besaba sus bíceps Lincoln Creo que está bien, dijo ya que no tenía algo importante que hacer el domingo así que estaría libre Lynn Gracias, suerte en tu cita, dijo con una sonrisa amable mientras le daba un pequeño abrazo a Lincoln Para después marcharse negando con la cabeza por la actitud de su hermana Lincoln Comenzó a dirigirse hacia donde se iba a reunir con Kelly Era un pequeño restaurante para desayunar algo elegante en una de las mesas de afuera Kelly se encontraba mirando algo en una libreta Lincoln Buenos días, dijo de manera amigable mientras se sentaba enfrente de ella Kelly Buenas Lincoln, dijo de una manera amable mientras dejaba su libreta en la mesa y miraba al albino Después de unos segundos una camarera llegó y pidieron su orden Kelly pidió un pequeño poste con un batido de fresa y Lincoln par de ocaques con un batido de chocolate Kelly Ya que estás aquí sugiero que planifiquemos tu siguiente movimiento y estés al tanto de que responder en el programa de la próxima semana Dijo de manera seria y algo ansiosa mientras le mostraba a Lincoln los planes que había hecho en su cuaderno A Lincoln le pareció algo divertido esto debido a que los dos compartían ese gusto para hacer planes Aunque los de la chica parecían más simples pero más eficaces que los de él Lincoln Kelly creo que te estás esforzando mucho creo que debes relajarte Dijo de manera tranquila mientras intentaba que Kelly no llevará esto de ser la manager de una super heroína demasiado lejos La chica le miró por unos momentos antes de suspirar Kelly Está bien, dijo para poner su cuaderno a un lado Lincoln ¿Por qué no me cuentas de ti? Creo que sé muy poco de mi fan número uno Le dijo con un tono amigable Kelly Je que puedo decirte de mi, fan número uno de Shezhou desde pequeña De hecho mi sueño era ser Shezhou Aunque supongo que ser su manager me es suficiente Dijo con un tono divertido Lincoln Je je y como es tu familia? Pregunto con curiosidad ya que debía de ser una familia interesante Kelly Es bastante simple realmente A mi papá ya lo conociste con tus contantes muestras de humillación pública Le dijo con cierta burla incomodando algo a Lincoln Si lamento eso, dijo con cierta incomodidad debido a la mala relación que tenía con el padre de Kelly Kelly No importa, bueno mi madre es una artista le gusta la decoración, las cosas elegantes y lo nutritivo Dijo con una sonrisa Lincoln Suena como una buena madre, le dijo honestamente Kelly Lo es, dijo con una sonrisa alegre para luego poner una mueca de disgusto Kelly Y luego está Gal, mi gemela, dijo con cierto recelo lo que provocó que Lincoln alzara una ceja Lincoln ¿Qué? ¿Tienes una gemela? Dijo con sorpresa ya que no sabía eso Kelly Si, dijo cruzados de brazos Lincoln No te llevas muy bien con ella verdad, dijo curioso Kelly Ella y yo somos como Lana y Lola muy disparejas entre sí, dijo con tranquilidad Lincoln De verdad, dijo ya que no podía ver a Kelly actuar como Lana o Lola Kelly Yo soy la lista y ella tonta, soy irresponsable y ella hace la primera cosa que se le viene a la mente, dijo con cierta molestia a Lincoln G suena como el típico duro de hermanas, dijo de manera divertida Kelly ¿Podrías decirlo así? Dijo con una leve sonrisa ambos Hablaron por un rato sobre cosas de su vida Lincoln le contaba de vez en cuando las desventuras que había vivido con sus hermanas Y Kelly contando las suyas Lincoln ¿Realmente tu cuarto está en una revista de los mejores cuartos? Dijo con una ceja alzada impresionado de lo dicho por la chica Kelly En la portada, dijo con orgullo Lincoln Vaya creo que sería imposible que alguna de las habitaciones de mi casa aparezca en esa revista Dijo con honestidad Kelly No la habían intentado limpiar sus habitaciones cuando pensaron que sus padres los echarían Pregunto recordando la anécdota contada por Lincoln Lincoln Si pero duró menos de un día y volvimos a nuestro caos habitual, dijo con tranquilidad Kelly Me gustaría verlo, dijo ya que quería saber el caos de la casa Road Lincoln No creo que sea buena idea, dijo haciendo una mueca recordándolo de esta mañana Kelly ¿Hay algún problema? Dijo con curiosidad Lincoln Mis hermanas son muy metiches en cuanto se enterraron Que saldría contigo Se pusieron histéricas, dijo con algo de fastidio Kelly Jeje parece que están muy emocionadas de que tengas alguna novia, dijo con un tono divertido Lincoln Si pero no creo que me sienta listo para una relación, dijo de manera algo sería Kelly ¿Por qué? Pregunto con curiosidad ya que varios chicos que conocía buscaban novias El chico dudó por un segundo pero terminó Lincoln Tenía esta amiga Ronnie Anne y bueno no estaba seguro que la haría muy feliz incluso sin ser un héroe Mi vida es muy caótica, dijo con honestidad mientras se recostaba en su asiento Kelly Creo que puedo entenderte, dijo con una sonrisa algo amarga a Lincoln Mala experiencia romántica, le pregunto con curiosidad Kelly ¿Podrías decirlo así? Dijo con una leve sonrisa algo triste Kelly Tu vida es caos pero sabes solucionarlo, yo soy muy planificadora y un poquito controladora, dijo de manera tranquila mientras miraba al albino Lincoln Solo un poquito, le pregunto en tono de broma Kelly Bien un algo controladora, dijo con una sonrisa divertida Kelly El punto es que no soy buena con las cosas imprevistas, siento que cuando no tengo el control yo, dijo comenzando a actuar muy ansiosa y incómoda templando un poco Lincoln Hey está bien, dijo con cierta preocupación colocando una mano en el hombro de Kelly Kelly Gracias, le dijo de manera agradecida Lincoln Somos amigos para eso estamos, dijo de manera amigable Kelly Por eso soy tu fan número uno, dijo con un tono divertido Lincoln Je lo sé soy muy galán y atractivo, dijo con un tono divertido Kelly Y más en falda jeje, dijo con una sonrisa burlón a Lincoln Jeje solo me tienes envidia por verme mejor en falda que tú, dijo con una sonrisa divertida Kelly Jeje hablando de eso creo que debemos planificar un cambio de look, dijo de manera tranquila Lincoln ¿Qué tiene de malo mi traje? le pregunto de manera curiosa Kelly Nada pero ese es el diseño de tu tía Agnes, eventualmente deberás obtener tu diseño propio, le dijo de manera simple Lincoln Si supongo que tienes razón pero creo que mantendré ese estilo por un tiempo es bastante cómodo, dijo de manera simple Kelly Tiene sentido además los cambios de vestuario suceden después de eventos importantes en la vida de un superhéroe, dijo de manera tranquila Lincoln iba a seguir hablando pero sintió un cosquilleo en su pecho Lincoln ¿O rayos mi CSP? dijo con preocupación mientras sentía que estaba a punto de transformarse Kelly Rápido escondete debajo de la mesa, le dijo rápidamente mientras se la se metió bajo la mesa convirtiéndose en Shezo Shezo ¿Qué sucede Sheila estoy ocupada? le dijo a su inteligencia artificial que aparecía en su pantalla holográfica Sheila Un monstruo peludo gigante está destruyendo la ciudad debes detenerlo, le dijo de manera seria mostrando grabaciones del monstruo atacando Haciendo que nuestra super heroína levantará la sabana de la mesa mirando entre los edificios a aquel monstruo Shezo Como no lo vi antes, pregunto confundido pero no le dio importancia volviendo con Sheila Shezo Bien, manda el SheMobile por la naire de inmediato, dijo para terminar la comunicación con Sheila E irse de inmediato hacia la pelea en la ciudad el monstruo velludo de color verde estaba repartiendo caos entre los habitantes En uno de sus ataques devoró parte de un edificio donde un payaso se estaba bañando Pero antes de que pudiera hacer algo Shezo y Heavy Dirty llegaron a escena Shezo Aléjate de ese payaso y levantate ese pelaje que tienes, le ordeno de manera seria al monstruo Pero este simplemente rugió fuertemente tomando al payaso con Tina incluida para lanzárselo a Shezo Heavy Dirty Yo lo atrapó, dijo mientras alzaba sus manos para intentar atrapar al payaso Quien soy levantó un cartel de temor asustado afortunadamente para el payaso y Heavy Dirty Shezo había hecho crecer su mano para atrapar con facilidad al payaso Quien estaba agradecido con la super heroína Shezo Bien peludito hora de bailar un tango, dijo de manera seria mientras se lanzaba a golpear a la gran criatura Pero cuando intentó conectar su puño en el cuerpo de la criatura está terminado entrando dentro del pelaje del monstruo Heavy Dirty Shezo, dijo con preocupación al ver como Shezo se movía alrededor del monstruo para luego salir estado atada por el pelaje Shezo A mi cabello, en atrapó, dijo intentando safarse del monstruo pero fue inútil ya que el pelaje de la criatura era muy resistente Con una mirada sería Heavy Dirty Y fue hacia donde estaba el monstruo para comenzar a gritarle Heavy Dirty Deja a Shezo tu cosa felpuda si el cabello que tiene el digo ella se enreda perderá sus poderes Le gritó al monstruo el cual rugió en respuesta Heavy Dirty Creo que esa fue una monstruosa metida de pata, le dijo al payaso el cual asintió con la cabeza Heavy Dirty Supongo que me obligaste a usar esto, dijo sacando un par de rasuradoras eléctricas Que había traído usándolas para intentar cortar el pelaje del monstruo Heavy Dirty O rayos, dijo al ver como las rasuradoras tenían muy poca potencia de corte para luego ser sujetada por el monstruo Y mandada a volar pero por un milagro temprano cayendo en la fábrica de baterías En donde gracias a un corto circuito las rasuradoras se cargaron de energía regresando al combate Donde terminó de cortar todo el pelaje del monstruo a una gran velocidad Revelando que en realidad era una pequeña criatura ahora totalmente calva La gente se acercaba a ver al monstruo vencido el cual huyó nervioso Y Shezo salía del pelaje Heavy Dirty Si, salve el día, dijo con una gran sonrisa estando aún en el aire Pero la potencia de las rasuradoras terminó cayendo al suelo Pero siendo atrapada por su hermano los ciudadanos celebraron a la vez que Shezo colocaba a Heavy Dirty Quien caminaba un poco triste mientras que su hermano saludaba a los civiles Shezo Ciudadanos ya pasó el peligro no tienes que, dijo Pero entonces los civiles pasaron de largo yendo hacia Heavy Dirty señorita Nuestra héroe, dijo con una una sonrisa mirando a la pequeña La cual se confundió por un momento pero puso una sonrisa Heavy Dirty Me llaman Heavy Dirty, dijo con una sonrisa haciendo una pequeña pose de superhéroe anciano Heavy Dirty, dijo de forma incorrecta el nombre de la superhéroina Heavy Dirty No, Heavy Dirty, le repitió al anciano para luego Shezo apareciera a su lado Shezo Lo lamento pero tenemos una importante junta de superhéroes Ja, dijo tomando del hombro a su compañera y llevársela de ahí en el Shemovil El dúo estaba con un tenso ambiente aunque a la pequeña parecía no importarle Heavy Dirty Viste eso me aman, dijo con una sonrisa mientras se recostaba en su asiento Shezo Si, dijo de una forma bastante apática lo cual no pasó desapercibido por la rubia Heavy Dirty Lo siento, no te molestaré cuando necesites que te rasuren sigo salven, dijo con cierta burla Shezo Escucha hermana podía encargarme de él y tú podrías haber salido herida no tienes superpoderes Dijo de manera seria ya que aunque Lana contará con el traje eso no le daba la resistencia a su cuerpo normal Heavy Dirty Ahí muchas gracias, dijo con molestia Shezo Sabes a lo que me refiero, le dijo a su hermana Heavy Dirty Sé exactamente a qué te refieres, solo déjame aquí, regresaré caminando a casa, dijo con cierta molestia Shezo Suspiro molesta, por favor no actúes como niñita, le dijo a su hermana Heavy Dirty Mira quien habla, dijo con molestia mientras se bajaba del Shezo Para irse molesta en la casa noceda, Lincoln, Kelly y Lola estaban sentados mirando la televisión Kelly Lincoln seguro que no lastimaste los sentimientos de Lana, le pregunto con cierta preocupación Lincoln No, está bien ya se le pasará, dijo con simpleza mientras regresaba a ver la televisión Ya que una voz familiar llamó su atención Heavy Dirty Solo intento hacer mi mejor esfuerzo super seguras, dijo en la televisión ganándose una mirada sorprendida de su familia y Kelly y Heavy Dirty Ya saben por qué soy super para hacerlo, dijo con una sonrisa Kathy Después del corte, nuestro reporte especial a fondo acerca de Heavy Dirty Quien tiene a todo Royal Wops rasurado, dijo con una sonrisa sacando una rasuradora para que luego molesto Lincoln apagará la televisión Lola Parece que alguien tiene celos, dijo de manera burlona para luego mirar el comercial que está en Televisión Televisión Los villanos no tienen oportunidad contra la nueva Heavy Dirty, con navajas turbo y ojos láser, estaban dando un comercial de una figura de acción de Heavy Dirty Lincoln Ojos láser, dijo con molestia para cambiar de canal pero al hacerlo simplemente se pudo el mismo comercial Pero los actores tenían un sombrero mexicano y utilizaban igualmente un acento mexicano televisión Compren la nueva Heavy Dirty con turbo rastrillos y ojos láser, dijo con un tono mexicano Mientras que Lincoln estaba a punto de estrellar el control contra el televisor pero fue detenido por Kelly Kelly Olvídalo, ambos sabemos quien es el verdadero superhéroe, dijo de manera calmada Lincoln Si, pero ni yo tengo ojos láser, dijo de manera simple Kelly Olvida eso que tal si vamos a entrenar estabas mejorando en utilizar tu XSP para atacar sin ver Lincoln Claro, dijo estando de acuerdo con las palabras de su fan Lincoln Además yo tengo mi propia historieta ella no tiene, dijo mientras entraba a su guardia para al igual que Lola y Kelly Y abrir sus ojos con sorpresa y horror como la she guarida estaba llena de basura, lodo, partes de metal con púas y carteles de Heavy Dirty Kelly ¿Qué le hiciste a la she cueva? Le dijo de manera preocupada mirando alrededor con horror como la guarida de su super heroína favorita Había sido profanado a lo que Lincoln tuvo que evitar que Lola matara a su gemela Heavy Dirty Solo necesitaba un lugar donde quedarme mientras construyen mi nueva guarida Dijo con simpleza mientras se levantaba del trono de hierro que había hecho a lo que detrás de ella aparecía Lucky Crow y Pitou con trajes de construcción Lucky ¿Ey donde ponemos esta basura? Dijo con un bote de basura en su mano ya que su hermana le había pagado para profanar el santuario de Shezo Cosa a la que no se pudo negar Heavy Dirty Por allá, dijo de manera simple apuntando a una esquina de la guarida Lincoln Eso no está bien hermana, dijo negando con la cabeza Sheila Eso dice lo Lincoln, dijo con una voz ruda y fingiendo masculinidad a lo que los niños voltearon a ver a la supercomputadora Donde ésta tenía el icono de un bigote sobre sus labios rosados Lincoln barra Lola barra Kelly Sheila Dijeron confundidos al ver a la inteligencia artificial a un lado de Sheila Se encontraba Gifani llorando mientras miraba a Sheila con bigote Gifani Sniff Sniff Sheila Onesan se ve como el diablo, dijo con tristeza mientras lloraba Heavy Dirty Le cambié el nombre a Cerebrine, dijo con diversión a lo que Lincoln ya no pudo más Lincoln Está bien se acabó Heavy Dirty se terminó, nada, finito, dijo con molestia Heavy Dirty Disculpa tú no me das órdenes y no voy a desilusionar a mi público adorado, dijo con molestia y soberbia Mientras que su reloj comenzó a sonar Heavy Dirty Oh tengo que irme, van a revelar mi estatua en 5 minutos, dijo con una sonrisa mientras se iba Lincoln Estatua, figura de acción y puede usar pantalones, dijo con molestia mientras que Lola simplemente lo toma de la camiseta enojada Lola Escúchame bien Lincoln Lode yo quería más que nada ser Shezo y tú me lo arrebataste así que deja de quejarte por cualquier cosa, dijo con molestia sacudiendo la cabeza de Lincoln Kelly Ella tiene razón, Shezo seguirá siendo famosa aún después de que Heavy Dirty se vuelva noticia vieja, dijo de manera seria a Lincoln Tienes razón, vamos chica, dijo para transformarse en Shezo Shezo Es hora de mostrarle a esa sucia tomboy quien es el superhéroe más rudo macho de la ciudad, dijo de manera seria pero entonces miro su falda Shezo ¿Se me arrugó la falda? Pregunto de forma muy femenina mientras acomodaba su falda haciendo que Lola y Kelly negaran con la cabeza Hasta entonces comenzaron una serie de épicas aventuras de Shezo por la ciudad como ayudar a una anciana a cruzar la calle La cual se molestó porque estaba esperando el autobús para ir a la celebración de la estatua de Heavy Dirty o ayudar a un gato a bajar de un árbol Usando su labial láser cortando el árbol cayendo sobre la patrulla del padre de Kelly para que después el gato cayera en su cara arrullándolo sin parar o atrapar a unos ladrones que robaban un banco Arruinando así una toma de una película la cual era protagonizada por Heavy Dirty Honestamente Shezo no se arrepiente de eso con molestia de su mal día Lincoln volvió a la casa noceda mirando la televisión bebiendo ratas de refresco y comiendo papitas en ropa interior con la barriga llena Kelly Ese es tu plan quedarte todo el día ahí lamentándote, dijo con molestia por la actitud de Lincoln ya que se estaba comportando como su hermana Gal Lincoln No, me quedaré en el suelo, dijo mientras se tiraba al suelo para continuar con su tristeza Lincoln No me importa nada perdí a mi hermana favorita, dijo con simpleza haciendo que Lola y Lucky aparetan de la nada Lola barra Lucky ¿Qué? Gritaron molestas debido a lo dicho por su hermano Lincoln En estares Lana es con la que más me llevo bien últimamente, dijo simplemente mientras comía otra papita Mientras que su CSP se activó anunciando un peligro cercano aunque debido al estado actual de Lincoln Shezo mostraba una barriga hinchada Kelly Hola, levantate obviamente hay peligro en alguna parte, dijo con molestia y seriedad mientras que Lucky y Lola confabulaban para matar a Lana Shezo Si, si, siempre hay peligro en alguna parte, dijo de manera simple y sin importarle mucho Mientras que en la televisión se estaba dando una noticia en la televisión estaban mostrando como la fábrica de baterías Que debido a las fuerzas electromagnéticas estaba siendo un imán gigante atrayendo varias cosas hechas de metal Y Shezo, bla bla bla, dijo con simpleza para ser tomado nuevamente de la camisa por Lola Lola Levanta su gran trasero y salva la ciudad, dijo mientras levantaba a su hermano y le daba una patada en su retaguardia Para que hiciera su trabajo en la fábrica de baterías La fuerza magnética aumentaba moviendo ligeramente los autos cercanos Llegó usando su super velocidad para evitar que el Sheemobile sufriera algún daño Shezo Wow vaya imán turístico, dijo con un tono divertido pero en ese momento Heavy Dirty también había llegado Shezo Sal de aquí hermana es peligro, dijo con preocupación mientras que Heavy Dirty puso una cara enojada Heavy Dirty Ya me tienes harta acaso esas tan celosa de que la gente me quiera, dijo con ira en su voz mirando a su hermana Shezo No es tiempo para esto, dijo con seriedad Heavy Dirty Al final solo piensas en ti no pues adelante veamos quien es la verdadera super heroína, dijo con molestia Mientras alzaba su martillo con furia Shezo Hermana no quiero latinarte, dijo de manera seria sabiendo que Lana hablaba en serio con su amenaza Heavy Dirty Sé que no puedo derrotarte hermano No sin esto, dijo sacando algo de su bolsillo lo que Shezo reconoció de inmediato Shezo No, no lo hagas Lana, gritó de manera seria y preocupada Corriéndome hacia su pequeña hermanita con tal de que no cometiera un error que le costaría la vida a Heavy Dirty Usaré el sello de Ori Chalcos, gritó alzando la gema de Ori Chalcos al aire Entonces un destello de luz rodeó a Heavy Dirty mientras que en el suelo se formaba el símbolo del sello de Ori Chalcos Cuando la luz se desvaneció el sello de Ori Chalcos brillaba en la frente de Heavy Dirty a una gran velocidad Heavy Dirty fue a golpear a Shezo con su martillo que por poco logró esquivar comenzando una serie de esquives Para evitar los golpes de la rubia Shezo Hermana esto es ridículo, dijo de manera seria esquivando con dificultad los ataques de Heavy Dirty Los cuales habían sido potenciados por el sello de Ori Chalcos generando grandes cráteres cada vez que golpeaba el suelo Shezo Ah, se quejó de dolor cuando uno de los golpes de Heavy Dirty logro golpear su estómago haciéndola escupir sangre Mientras era mandada a volar estrellándose contra un auto Heavy Dirty No podías vivir con que tuviera algo de fama, que alguien más fuera el centro de atención Le dijo de manera seria a su hermano quien estaba respirando agitadamente debido al golpe dado por su hermana Heavy Dirty Porque no me deja ser feliz, le recrimino con molestia mientras unas pocas lágrimas escapaban de sus ojos Shezo Lana, susurro mirando a su hermana para luego ver como un poste salía del suelo comenzando a dirigirse hacia Heavy Dirty Shezo Lana Le intento avisar pero fue tarde ya que al estar distraída Heavy Dirty fue golpeada por el poste Yendo directamente hacia la fábrica de baterías estando atrapada contra la pared Heavy Dirty Maldición, se quejó pero debido a la fuerza electrónica generada no podía librarse del poste Shezo Espera ahí voy, dijo mientras sostenía su abdomen con dolor ya que debajo del traje estaba un gran moletón de un espantoso color morado y rojo Heavy Dirty Yo puedo sola, le dijo con molestia mientras intentaba quitar el poste inútil Shezo No seas infantil, dijo con seriedad mientras que piezas metálicas comenzaron a dirigirse a ella Heavy Dirty Hermano cuidado, dijo ya que un yunque estaba a punto de golpear a su hermano pero este simplemente alza un poco su puño volviendo el yunque en escombros Heavy Dirty Buen golpe, dijo con una sonrisa Shezo Gracias y ahora te sacaré de aquí, dijo intentando quitarle el poste a Heavy Dirty pero al hacerlo una corriente eléctrica pasa por su cuero Shezo A mi cabello, dijo con algo de dolor cuando la corriente eléctrica erizó su cabello a la vez dañando el dispositivo de modulación de voz Y si no fuera lo peor una viga de hierro inmovilizándola en la pared Shezo Ar debo tomar la lata, dijo con dificultad ya que ahora no contaba con sus poderes y el golpe en su estómago y la viga de metal aplastándola no era de mucha ayuda Shezo Si tan solo pudiera tomar la Sheesprit de mi cinturón de útil y belleza podría liberarnos a ambos, se quejó de no poder sacar su spray a lo que Heavy Dirty intentó alcanzar el cinturón de Shezo pero fue inútil Heavy Dirty No puedo alcanzarlo, dijo con molestia al ver que su pequeña mano no podía llegar a donde el cinturón de Shezo Heavy Dirty Tenías razón no sirvo para ser un aéroe, dijo con tristeza mirando al suelo Shezo No digas eso hermana eres buena, dijo con una sonrisa Heavy Dirty Si, pero se me subió la fama ya decir verdad Me gustó sentirme amada, dijo con tristeza confundiendo a su hermano Shezo Pero todos te amamos, dijo con cariño pensado que se refería a amor familiar Heavy Dirty Lincoln si te digo algo prometes no enojarte, le dijo con algo de penas Shezo No te prometo nada, dijo honestamente Heavy Dirty Bueno veras yo intenté tener novio, le confesó a su hermano con penas Shezo ¿Qué? ¿Quién fue él? Continua, dijo intentando calmarse para que pusiera continuar su historia Heavy Dirty Intenté salir Skippy pero él dijo que le gustaba Lola, que era más bonita que yo y me enojé y terminé golpeándolo Y de ese entonces he estado muy molesta, le confesó con tristeza a su hermano Revelando el por qué había actuado bastante más hostil estos días Shezo Lana estaba bien, todos pasamos por lo mismo a mi me han rechazado más veces de las que puedo contar Le vivo en un intento de hacerla sentir mejor Shezo Además creo que no actúe de la mejor manera con esto de la fama ya que bueno Es la primera vez que la gente me reconoce por algo Le confesó a su hermanita ya que, desde que tenía memoria la gente Le aclamaba a él en lugar de alguna de sus hermanas Aunque sea que estuviera usando una máscara Shezo Tal vez debí tratarte más como una hermana más que como una simple ayudante Le dijo con arrepentimiento Shezo Pero aún no me faltan razones para decir que que te quiero y eres una de las cosas más importantes en mi vida Dijo con una sonrisa mirando a su hermana menor Esto alegro a Lana haciendo que sonriera de felicidad Para así encontré solucionar este problema en un segundo intento Heavy Dirty intento volver a tomar el Sheesprit del cinturón Y con algo más de fuerza logro sacarlo esta vez Heavy Dirty Lo tengo, dijo con una sonrisa para luego volter a ver junto con su hermano Que una motocicleta estaba a punto de golpearlos rápidamente Heavy Dirty roció el cabello de Shezo con el spray Arreglando su cabello para que con gran facilidad Partiera la viga a la mitad y romper con un grito sónico la motocicleta Pero debido a esto el casco en la moto terminó Cayendo en la cabeza de Shezo impidiendo su visibilidad Shezo, que quien apagó la luz Dijo mientras intentaba quitarse el casco Pero estaba atorado siendo goleada por los objetos metálicos Sacando su labial láser como defensa Heavy Dirty Shezo, compañía el ejército Dijo mientras que un tanque aparentemente salido de la nada Volaba hacia su dirección inmediatamente Shezo usó su XSP de para detectar los ataques venideros Como había estado practicando en sus rutinas de entrenamiento Destrozando el tanque de un solo corte gracias a su XSP Pudo sentir como un partes de edificios Estaban a punto de romperse siendo atraído hacia la fábrica Así que usó su super velocidad y super fuerza para tomar a Heavy Dirty Y salir de ahí antes de que los edificios Hicieran explotar la fábrica ya en una zona segura Shezo se quitó el casco utilizando bastante fuerza Shezo El hologramos hermana Dijo con una sonrisa mirando como solucionaron el problema de la fábrica Shezo Hermana Dijo curioso al no obtener alguna contestación de su hermana menor Heavy Dirty Hermano Dijo con un tono asustado Mientras que el sello de Ori Chalcos Comenzaba a retraerse cobrando así su precio Siendo esta vez el alma de Lana Shezo No 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 Dijo repetidamente mientras corría hacia su pequeña hermanita Quien estaba temblando de miedo Heavy Dirty Lo siento no quería Dijo mientras lloraba mientras estaba atrapada en un campo de energía sin la posibilidad de salir Shezo A no puedes hacerme esto Dijo comenzando a golpear con fuerza el campo de energía Siendo completamente inútil ya que la magia de Ori Chalcos era demasiado fuerte Heavy Dirty Hermano tengo miedo Dijo con mucho miedo Mientras miraba a su hermano Implorando su ayuda El pánico inundó el cuerpo de Shezo Sus extremidades temblaban al pensar en lo que le pasaría a Lana Su pequeña hermanita si no la sacaba de este problema Así que comenzó a golpear más fuerte el campo de energía con el puño En donde portaba el anillo provocando que rayos de color rosa y verde comenzaron a salir Shezo Vamos tú puedes tú pues des Dijo con seriedad y preocupación implorando que sea verdad acerca del poder Que tanto exclamaba Sheila que tenía el anillo para poder romper el sello que estaba a punto De quitarle el alma a su hermanita Shezo Tú puedes tú puedes vamos chica tú puedes Gritó con fuerza dando un fuerte puñetazo al sello Provocando una fuerte explosión de energía rosa y verde inundar al lugar Destruyendo parte de la calle y levantando una gran capa de polvo de entre los escombros Shezo salía muy mal herida Su ropa estaba rasgada con con fuertes raspones que dejaban expuesta su sangre Pero eso no le importaba en ese momento Su hermana era primero así que arrastrándose como pudo trato de buscar a su pequeña hermanita Por los escombros logrando verla tirada en el suelo Shezo Lana dijo con preocupación y temor mientras con dificultad iba a donde se encontraba su hermana Shezo Lana dijo con el corazón en la mano mientras agitaba levemente a su hermanita para intentar que reaccione Shezo No 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 Dios no Lana responde por favor Dios por favor contesta Dijo acaricando el rostro de su hermana en un intento desesperado para que se levantara Shezo Por favor no me dejes Dijo abrazando a su hermanita mientras lloraba desconsoladamente En el siguiente capítulo Lincoln Lincoln estará en un programa de televisión donde se realizarán preguntas hacia su persona Pensaba en dejar que ustedes le hagan sus preguntas para Shezo Siendo que deben preguntar teniendo en mente que son personas de ese mundo que desconocen por completo Acerca de la identidad de Lincoln en el próximo capítulo La Magedón Lincoln A mi hermana le gusta hacer una victoria impactante Así que haré que llueva sangre Dijo de manera seria mientras sus ojos brillaban de un intenso rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!